Mamita hermosa Tú no te puedes ir Acuérdate que una vez vencimos a la calaca Escúchame, hijo Nunca pensé encontrar la felicidad Y poder aceptar la muerte como hoy Rodeada de todo este amor Fue muy feliz por haber Por haber encontrado al hijo Al hijo de mi vida ¿Por qué derramé tantas lágrimas? Por no saber dónde estaba, hijo Y ahora 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 te tengo cerca Abrázame fuerte Por favor Abrázame fuerte Ahora te quiero Te quiero mucho Yo soy mi hija Yo también Mamá Mamá No, Dios No me quites a mi madre No me quites a mi madre, Dios Mamá Mamá, por favor, mamá 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 ¡No! ¡Abuelita, no! ¿Puedo tener unos momentos a solas con mi esposa? Vamos, 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 vamos. Sí, mi amor, sí, voy. Me voy, dale, chasen. Me voy, dale, chasen. Mi enfermedad, gracias a ti, fue más llevadera porque me amabas y me tenías paciencia. Ahora, ahora no tengo a nadie. Si en este momento Dios me concediera un deseo, le pediría que me llevara contigo y seguir juntos aún después de la muerte. No, Octavio, te equivocas. Tú no estás solo. Nos tienes a nosotros porque somos tu familia. Y aquí, aquí, aquí frente a Fernanda. Yo te juro, Octavio, que vamos a cuidar de ti como si fuéramos ella. No te vamos a dejar solo jamás, Octavio. 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 Gracias por ver el video. Tú puedes, mi amor. Hazlo por la memoria de Fernanda. Es que estoy muy triste, Rebe. Yo lo sé, mi amor, pero también sé que eres muy fuerte y que debes de hacerlo. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Ahora sé por qué. Para que mi mamá encontrara a su hijo después de 40 años de buscarlo. Para que yo encontrara a mi mamá. Y mis hijos, a su abuelita. En este tiempo que estuvimos con ella, bueno, la verdad es que todo lo de Abón y demás es lo de menos. Lo importante es que mi mamá y yo nos habríamos reencontrado desde aquel momento en el que me puso la medalla de la Virgen de San Juan de los Lagos. Y hoy que estamos aquí todos, su familia, su esposo, sus amigos, la gente de Abón, los empresarios. Quiero, pues, quiero encargarte, señor, que me la cuides. Que nos desfuerzas a todos para que poco a poco aprendamos a vivir sin la presencia física de Fernanda Peñalosa. Que siempre, siempre va a estar en nuestros corazones. Gracias. Lo siento mucho, Pancho Gracias, Pina Pancho, cualquier cosa que necesites Sí, se va, muchas gracias Gracias Gracias, Pina, nuevamente ¿Se te ofrece algo? Gracias Gracias, Enzo Pero no necesitas irte a chombear Eso puede esperar Ya, lo siento en el alma Gracias Gracias ¿Tus hijos se quedaron con tu mamá? Sí, Barba Fernanda, ella Tu amiga ¿Cómo te sientes? Estoy deshecha, Barba Pero bueno, tengo que ser fuerte Por los hijos de Pancho Por nuestros hijos y... Y por Pancho Lo siento mucho Ojitos Sé lo mucho que la querías Y no sabes cómo me duele verte así Gracias, Poyis Te acompaño en tu dolor Se nos fue, Ketita Se nos fue, Doña Fer Lo siento tanto, señor Doña Fernanda fue mi jefa Muchos años Y aprendí a quererla Y a respetarla Era una vieja mujer Eso que ni qué Mis más sinceras condolencias Señor López Gracias, Lambi Gracias, Ketita Gracias De verdad, gracias Compadre Compadre Ay, compadre Mi gancho Octavio Si prefiere quedarse con la horna usted No, no, Pancho Ese es el mejor lugar para Fernanda ¿Seguro? Sí, 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 Pancho Seguro Además Esta siempre fue su casa Simón Pues aquí te dejo a mi jefa, Laurita Para que te haga compañía Ahora ya vamos a tener dos angelitos Para cuidar la casa Doc Puede venir cuando quiera Nosotros somos su familia Gracias, Pancho Lo sé Y de verdad Los voy a necesitar mucho Recuerde lo que le dije ayer, Octavio Es muy importante ¿Qué le dijiste, mi amor? Que contara con nosotros Con todos los López Simón Simón Lo que es más Esta es su casa Puede quedarse aquí si quiere No, no Les agradezco mucho Pero quiero estar solo A ver ¿A dónde vas, Octavio? ¿Qué vas a hacer? Voy a mi casa, Rebeca Yo te llevo No, no No es necesario No, sí, cómo no Yo te llevo Mi amor, ¿te encargo a los bebés? Simón Gracias, mi amor Yo acompaño a Rebe Llevar a mi abuelito Ya vas, hijo Gracias, Timón Te amo, mi amor Yo también Con cuidado Gracias, Timón Gracias, Timón Gracias, Timón Gracias, Timón